¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! ¡Un Psyduck! No era lo que buscaba, pero oye, bienvenido ¡Uy, bien! Espera No, espera, no puedo guardar Bueno ¡Bien! ¡Yuhuu! ¡Un variacolor, por fin! ¡Uli! ¡Uli, uli, 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 uli en los caracoles! ¡Bien! ¡Bien! Oye, pues, va a ser verdad que lo estaba haciendo mal, ¿eh? Porque, no me jodas Que sea lo que tenga que ser, que pase lo que tenga que pasar ¡Oh, oh, oh! ¡Por fin! Anda, que al séptimo, después de haber hecho cien, ¿eh? Pero bueno, mil cuatrocientos siete Dedicado a todos esos de... ¡Haced el método Masuda, que es mucho más sencillo! ¡Que sale enseguida! ¡No hagas encuentros! ¡Sí! Pues eso ¡Ole! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y encima ya hay 69 ¡169! ¡Ole! ¡Ah, puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Que no me aclaro! ¡Hostia! Nada más llegar Ya hay uno Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y sin buscarlo El Gooper ¡Tócate los huevos! ¡Ah! Lo dicho Aquí salen sin buscarlos El que buscas no sale En cambio Hay otro por ahí Que siempre acaba apareciendo Porque... ¡PATATA! Voy a mirar en la... ¡Ay, claro! Aquí está ¡Yu-hu! ¡Hostia! Ha salido, ha salido, ha salido Ha salido, ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Eh... Tócate los huevos Tócate los huevos Un buizel Cuando he dicho Que no quería un buizel ¡Ay, Dios! Bueno, pues mira Ya que está Se captura Pero que no me interesa Una mierda Básicamente ¡Hola, Rainbow! Ha salido Un Pokémon Vario color Que no quiero Un buizel ¿Tú eres? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Ole! Hostia, pues... No estaba tan claro ¿Eh? Espera, espera, espera ¡Sí! Ahí está Lo estoy viendo El tercero de... De ahí A ver, por favor Muerte a los otros Para poder acercarme al bueno Por favor Paumot Gracias Ahí ¡No! ¡Este no! ¡No! El otro El que está huyendo El que se me va a escapar Este ¡Oh! Venga, Rainbow Que aproveche Tenía que ser hembra Cómo no ¡Sí! Vale No esperaba que saliera A ver Que no sé ni dónde Tengo que darle Sí, espérate Que aún Moriré Por no saber Dónde dar A ver Que sí Que ya te veo Al otro A ver Golpe aéreo A este Que es el normal Y ahora A la puta hembra Porque cómo no Tenía que ser hembra Si alguien esperaba Que fuera un macho Es que no No me conocen ¡Hostia! Esto sí Esto sí me mola Un orgón Vario color Y lo he dicho antes Cabrón ¡Capullo! Sal de ahí Míralo Míralo Ahí Ahí Aquí tenemos uno ya Por fin El sexo Aquí está El barrón Que no pude Clipear bien Porque Porque se fue el internet Pero aquí está Ahí está Así luego Lo puedo Lo puedo Clipear bien Sin que se vea Lo de esto De que está grabado A ver Que sí Que está grabado Que esto es El otro día Que salió Pero bueno Que así Queda mejor Repetido De hecho Como A Camaleón Le faltaba Pues se lo regalé ¿Eres tú? Sí Eres tú Fija de tú Eres tú Por fin Ay De verdad Me toca Pelotas Y ahí Que está Nadando Ah Mira Que gracia Un Magikarp Dorado Fíjate Tú Un puto Magikarp Vario color De mierda Hostia ¿Es? ¿O no? Sí Un Mankey Una Mankey Porque no me vas a ir macho Ningún Pokémon Jamás De los jamases Pero mira He dicho que no me importaba Que sea un Mankey Pues mira Bien Sí Toma Stanky Anda Mira Ahí está A ver Bueno Da igual Y encima Macho Toma Y era Alfa Por fin Un alfa Vario color Mi primer alfa Vario color Y era un puto Aipon Pero bueno Da igual Me sirve Hostias Rockraft Vario color Anda Míralo Aquí está Caro Háu Yeah ¡Vario! Háu ¡Ay, por fin, hijo de puta! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por culo que ha dado, eh! ¡Lo que se ha resistido! ¡Un Like and Rock! Me salió un Like and Rock Ayudando a Yoshi a... A capturar los Paradoja Y como ya lo tenía, dije Oye, estamos en el mismo mundo juntos Es tuyo, es mío Yo lo he visto primero, pero quédatelo Si, yo ya lo tengo Quédatelo Me parece que me voy a dar por vencido Y... Sin más... ¡Míralo! ¿Por hablar? Pues ya no me doy por vencido ¡Anda! Mira, ya está uno Oye, pues bien Así sí que da gusto, ¿ves? Ese Gupper Este Gupper Este Gupper Este Gupper es variopolor Jaja Otro ¿Por qué me han cambiado? ¡Anda! ¡Míralo! Es decir, ¿por qué me han cambiado Los sonidos del... Del móvil De las notificaciones Pero bueno, ahí va Lo importante es que ha salido ¡Anda! ¡Míralo! Aquí está ¿Ves? Pues ya tengo... Y se me pone uno en los pies Pues ya tengo a los dos También Basta que me deje llevarlo a Hisui Si no va a ser un problema ¿Te imaginas que lo no deja? ¡Míralo! ¡Oye! En el último minuto Y... Ni tan mal Ni tan mal ¡Anda! Vale Me parece correcto Me mando un mensaje en el ayer Para decirle que como Redox se ha ido Eh... Al final Eh... Pues se ha abierto directo Para que no venga y... Y me interrumpa ¡Ay! ¡Mira! ¡Ole! 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 ¡Hembra! ¡Hostia! ¡Qué rápido! ¡Tú! ¡Ja! Y no tengo la... Velozball Cierto Pero bueno ¡Joder! Tengo un poco mala postura En del bus Y... Y por eso me duele un poco la pierna Bueno, el pie ¡Uy! ¡Ya está! Espera Guarda ¡Pium! ¡Hembra! ¡Se veía venir! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Aquí está! No me jodas ¿En serio? ¡Luxio! ¡Ah! ¡Mierda! A ver... A ver, Luxio A ver, Luxio Ese me gusta Ese me gusta, ¿ves? No lo buscaba Pero... Me parece correcto Ven para acá ¡Ay, Litten! ¡Litleo! ¿Ves? No sé ni lo que digo Tampoco He dicho Litten Y es Lidleo ¿Ves? Bueno, da igual Se ha entendido ¡Uy! ¡Uy! ¡Sui! ¡Bien! También hembra ¡Eh! ¡Qué sorpresa! ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué puta! Ese ni lo veo Este ni lo veo Porque es... ¡Ja! ¿Es casualidad O no es casualidad? ¿Qué he dicho? ¡Uy! Ese no lo veo bien Vaya ¡Mira! ¡Qué bonita la parejita! ¡Ay! ¡Y encima casi al mismo nivel! ¡Ay! También podría hacer así Y mirarlo ahí Ampliándolo Aunque se ve fatal Me te digo ¡Eh! ¡Míralo! Con el cachondeo ¡Ah! ¡Míralo con el cachondeo De ampliar la pantalla! ¡Ah! Anda, ven pa' acá ¡Vaya! Pues no salían Solo machos ¿Ves? Ah, tengo que salir hembra ¡Qué rabia! ¡Hostia! ¡Eso me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta! ¡Hostia! Y yo he dicho Que no quería Otro Raflet Y míralo Tócate los huevos Yo me mato Yo me mato Me pego un tiro Super ¡Uy! ¡Míralo! ¡Ya está! ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Ya está! ¿Ves? Sí Y sale macho Precisamente Lo gracioso es que Larvesta Es un poco Más obviológico Que salga hembra En fin Eh Eh, 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 eh No, el de detrás No Ese de delante ¿Qué ha salido? ¡Hijo puta! No te vayas Que te estoy viendo ¿Eh? ¡Hostia! ¡Qué pronto! Y no hace tanto Que me salió ya La de Charcadet ¡Uy! ¡Espale! Pues sí que se veía bien ¿Sí? Sin comentarios No me jodas No me puto Jodas ¿En serio? ¿Otro? ¿Otro? Yo me pego un tiro ¿Vale? Y me lo pego ya Pero ya de ya ¿Eh? Me lo pego No hay que confiarse En las ardillas No hay que confiar En las ardillas ¿Qué? No hay que confiarse No hay que confiarse No hay que confiarse No hay que confiarse Mira que bonita La parejita De cerdos Mira que rápido Ha dejado de llover Como aquí el otro día ¡Anda! Míralo como se veía Claramente ¡Olé! ¡Olé! Mira como se usa un roja ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! En fin ¡Olé! 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 Ven aquí Puto ¡Woohoo!